¡Hola! ¡Buenos a todos! Vamos a continuar un poco con XCOM si os parece. Vale, la última vez me dijeron que fuera el control de misión, no recuerdo muy bien por qué, así que vamos a comprobar. Comandante, estamos recibiendo conversaciones por radio generalizadas que indican avistamientos OVNI en nuestra zona de cobertura de satélite actual. Deberíamos buscar contactos lo antes posible. Vamos a hacer el control de misión otra vez, ¿no? Vale. ¿Voy a tener que seguir buscando actividad? Hasta que ya por fin... Vale, que envíe un avioncito. Pues me da igual, los dos son igual de genéricos ahora mismo al principio del juego, o sea que no va a haber mucha diferencia. ¡Oh! Pero entonces ya derribamos nuestro primer... ¡Oh! Nuestro primer OVNI. Vale, esto es tutorial en teoría todavía, porque lo que va a ocurrir está todavía un poco... ...escriptado, por así decirlo. Ni siquiera puedo hacer nada, esta pelea está... Esta pelea era totalmente... ...era totalmente obligatoria, o sea, siempre va a ocurrir lo mismo, siempre vamos a derribar al OVNI. Luego la siguiente Sony que te encuentras ya no es tan fácil. Me recibe, cambio. Recibido, UDU-37. Buen trabajo. Corto. Muy bien. Equipo, resignen el satélite de reconocimiento bravo y denme una vista del lugar. Lo estamos alcanzando, señor. En pantalla. Ampliación. Sigue de una pieza. Señor, recomiendo enviar un equipo de intervención al lugar del accidente. Vale. Ya, vale. Bueno, sí, directamente me van a hacer enviar a los soldados. Bueno, pues vamos a tener que enviar a los soldados. Ya digo, a partir de ahora, por cierto, el primer vídeo fue de una hora y pico. Fue largo de cojones estos vídeos. A partir de ahora van a ser algo más cortos. No sé si... Usualmente hago los vídeos de media hora, no creo que los llegue a hacer de media hora. Porque, a decir verdad, esta serie la voy a grabar en... Ahora mismo, además que estamos en Navidad y esas cosas, no voy a poder grabar sesiones muy largas de juego. Entonces, voy a intentar aprovechar esto como bien pueda. ¿Vale? Y a lo mejor van a ser vídeos de un cuarto de hora o algo así. No sé, según cómo salga. Habrá vídeos más cortos, vídeos más largos. No antes lo haré de una misión. Seguramente este vídeo lo haré de dos misiones, nada más porque esta todavía es un poco obligatoria. Vale, ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar las cosas a los soldados. Porque a este le pusimos el botiquín y justo se ha hecho el camper. Y el otro se ha hecho... Y la otra, que pensaba yo que a lo mejor iba a ser camper o algo, se me ha hecho... Apoyo, que es uno de los que... Ups, no, vuelve aquí, Laura. Se me ha hecho... La... Apoyo, vamos, que le tengo que dar el botiquín y lo tenía puesto al revés. Es como, no puedes adivinar quién se va a convertir en qué cosa hasta después de que suban de rango, pues estaba un poco yo a ciegas dándole las cosas. Vale, ahora estamos un poco más mejor organizados. Yo creo que con esto vale. No puedo a todas formas cambiar mucho el pelotón. Luego seguramente envía algún novato también, porque a los novatos hay que entrenarlos. Que si no, si te matan algún importante, te quedas... te joden vivo. Necesitas tener algún apoyo, algún refuerzo por ahí atrás. Parece que los alienígenas cayeron sobre una zona poco poblada. Si hay civiles en la zona, espero que mantengan las distancias. Vale. No, a ver, civiles, vamos. Esto es lo de asaltar el... El ovni, o sea que... Esta misión creo que es siempre igual, vamos. Vamos a saltar a los enemigos en distintos sitios, pero... Vale. No aparece nadie todavía. Vale, tú eres el Franchu del asalto. No me voy a arriesgar mucho por ahora. Camper, camper, camper. ¿Quién sabe cuántos enemigos habría a bordo? Aproximense a la nave con cautela e intenten infiltrarse, si es posible. No veo a nadie todavía. Voy a ir dejando a la gente por ahí en sitios donde a lo mejor puedan ver algo. Ah, vale, mierda. No, han aparecido después de un último movimiento. Espero que no la líen. Demasiado. Me van a empezar disparando, seguro. Y encima me da. Me quita cuatro mierda de vida. ¿No me vuelvas a disparar a la soldado esa? ¿A la pollo? Me lo va a hacer. 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 Uf, menos mal. Por fin. Ha esquivado a alguien algo, alguna vez. Vale. Mira, van a dar por el puto culo. Yo no me voy a arriesgar. Es más, debería... No, voy a guardarme esto. Porque... Lo siento, sé lo que va a venir después. Me voy a guardar. Me voy a guardar eso por ahora. A ver. ¿Tú, macho, no llegas a ninguna cobertura? ¿Debería arriesgarme a utilizar esta tía todavía para ver si puedo eliminar a los dos? O esperarme. ¿Esto es una cobertura completa? Vale, no, me voy a la cobertura completa. Así medio no me arriesgo. Voy a ver si pudiera... Madre mía, que poca puntería tenemos, ¿no? Solo 53% de posibilidades. No es que sea gran cosa. Voy a intentarlo de todas formas. Ah, va, venga, no se muere. Me estoy empezando a arrepentir de no haberle estirado el misil a la primera de cambio que he tenido. A ver si a este lo flanqueamos, al de ahí. Dime que le puede disparar bien. No llega al 50% de probabilidades. No es una... No es que sea la mejor estadística del mundo, pero me voy a arriesgar. No lo estaba viendo. Tenía que haberlo dejado en guardia, como había pensado. Bueno... Tú dime que tienes visión para darle a alguno. 55% de acierto. 55% de acierto. Tú con lo de correr y disparar, ¿hasta dónde llegabas? Correr hasta aquí. O sea que a ese le puede matar, pero a este no tiene tanta visibilidad. Vale. Vale, vale, lo tengo en cuenta. A ver si puedo acertarle al otro. Dime que le das falsamente, atravesando todas las coberturas posibles. Incluso la tuya propia. Gracias. A los españoles no nos importan las coberturas. Y tú corre y dispara. Tenemos que salvar a nuestra yankee. Este es un buen lugar. No deberías poder fallar a esa distancia, macho. Esperaba que ocurriera esto. Digo, van a salir más aliens, pero por lo menos lo he movido a una cobertura. Bueno, 100%. Hasta luego. Ahora, espero que no me jodan ahora mucho el francés, por haberlo dejado tan alante. Y ser el último movimiento también. Este juego lo que tienes que... Eso es una putada. Que les regalan movimiento a los aliens. Oh, Dios, está súper cerca. Y estoy en cobertura parcial nada más. O sea que me la acaba de hacer. Solo me ha quitado tres de vida. Con un poco de suerte, si el otro me da tan bien, tampoco me lo mata. Oye, venga, desde tu casa también. Y me da. Solo me ha quitado dos. Vale, francés. Estás jodido. Eso sí, eres francés. O sea que no me importa demasiado. Vale, lo que pasa es que tú vas a tener que recular, me parece a mí, ¿sabes? Está la cosa muy mala. ¿Puedo hacer...? Y no sé dónde meterlas. Voy a dejar el camper por aquí ahora por ahora. Que el árbol es cobertura completa. Debería curar a alguien. Debería curar al francés, por ejemplo. Con tres puntos de vida es probable que sobreviva la americana. Pero con dos... El otro es más chungo. Ahora, lo más probable es que no me maten directamente a la gente. Lo más probable es que se queden... No, voy a... No voy a curar. El botiquín básicamente tiene dos usos. Curar a la gente o estabilizarlos cuando han caído. Cuando te matan un soldado te pueden matar de una. No sé muy bien cómo funciona. A veces te matan de una, no sé por qué. Y otras veces se queda como desangrándose en el suelo. Supongo que es un porcentaje de probabilidad. Y a mí siempre me toca que se mueran de una. Entonces, si veo que se queda en el suelo medio muerto... Siempre lo puedo estabilizar con la doctora. Pero bueno, que por ahora no... No lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es moverme a posición segura. Dame una cobertura completa. Y dispararé con la escopeta por hacer algo. Pero no, mi confianza es en que D no son muchas. Vale. Ahora. Me voy a hacer una granada de humo porque así va a ser más chungo que le den a mi... Al otro. Ya que está en primera línea de fuego, pues le voy a tirar el humico. Que por lo menos no me lo... A ver si pueden fallar el disparo y no matarlo, macho. Que ya sería una cabronada. Y a este lo tengo que mover... Pues no sé a dónde. Porque... Correr y disparar no voy a poder. Dios. ¿Dónde tengo una cobertura medianamente buena? Es que son todas una puta castaña. Ese es el problema. No hay ninguna cobertura completa hasta donde alcance la vista. Esta cobertura es regulera. En cuanto nos muevo un poco para adelante me flanquean. Madre mía, macho. ¿Dónde coño te meto? Voy a meterlo por aquí atrás del todo. A ver si puede flanquear alguno en algún día. La nave alienígena sigue intacta y hay aún una especie de campo energético que protege partes de la nave. Tendremos que buscar... Me dispara al otro. Ah, está súper lejos y en cobertura. No pasa nada. Oh, mierda. Se ha quedado en guardia. Vale, eso no me gusta. Pero tengo al camper que tiene que poder alcanzarle, yo creo. Español. Edmundo. Mierda, no tienes... Joder, no llegas. Lástima. Pensaba que llegaría a verle. Y si me muevo me disparan. A ver. Tengo que matarle sin que nos vea el otro. No, tú quita. ¿Dónde está el franchute? Franchute, macho. Estás tan en el puto humo que no puedo ni hacerte clic. Por culo tabulador que te crío. No, no me deja. Ahora. Vale, vale, a ver. Puedo disparar con este. 41% no es que sea una estadística abrumadoramente buena. Ahora, vamos a ver. Si yo no... Mi camper no ve a ese. Yo creo que mi soldado está más o menos a la misma distancia, ¿no? Este tío está a la misma distancia. Creo que si lo he hecho aquí para atrás, podré flanquear al otro sin que me vea el que está en guardia. Pero ya verás cómo me ve. Oh, no. Mierda, eso es malo. Si lo fuesen, ese ser sería casi energía. Ah, claro. Es verdad que además te regalan el movimiento. Ups. ¿La hemos jodido? Sí, no sé yo si te voy a dejar estudiarla mucho. Ay, mierda. No puedo disparar lanzamisiles después de haberme movido. Estoy flanqueado por ese tío que acaba de salir y me ha flanqueado directo. 60% de acierto. Uf, 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 uf. ¿Qué mierdas hago? O le disparo a este otro. Joder. Vamos a ver. Vamos a pensar un momento. Solo un momento. Puedo arriesgarme a dispararle a este con 63% de probabilidades y seguramente lo mate. Ese tío ahora mismo no me importa mucho ahí, o sea, sí me importa, pero a este tío no le afecta. Lo malo es que lo tengo flanqueado y es una buena oportunidad. No puedo disparar misiles en este turno porque después de moverte no puedes disparar misiles. La gente está por aquí perdiendo el tiempo súper atrás. Vale, voy a hacer que estos se encarguen de... que este tío se encargue de este. Con un poco de suerte. Bien, es que no solo tengo que darle, hay que quitarle 3 de vida por lo menos. Vale, el jefe bicho raro muerto, intruso. No sé qué se llamaban intrusos, la verdad nunca me fijé cómo se llamaban esos. A ver, ¿qué hago? Es... ¿Te voy a dejar a ti en guardia? Aunque con la escopeta no creo que vayas a hacer nada. Uf, tenemos a un bicho en guardia por ahí adelante, eso es malísimo. Con un poco de suerte no me veas, no me veas, no me ha visto el que está en guardia. 50% de acierto. Bueno, tirar la moneda al aire, a ver si fuera. Ha colado. Me falta nada más que el tonto que está en guardia y después de ese turno ya no lo va a estar. Me voy a poner yo en guardia de hecho con el camper, solamente porque no puedo moverlo de aquí. Seguramente en cuanto lo mueva me vea ese. Se ha vuelto a poner en guardia, venga. Vamos a jugar a ver quién es capaz de esperar más tiempo. Te lo advierto, yo no soy el cap... Yo no soy capaz de esperar... Ah, no llego. Ah, ¿me verá? Está el soldado nuevo, tampoco me importa mucho. No me ha visto. Ah, mierda. Los materiales empleados en el casco de esa nave deben de ser de al menos un orden de magnitud superior a cualquier elemento conocido. Voy a resguardar que no me vea. Ah, voy a dejar los atos en guardia otra vez. Es que quiero lanzarle el puto misil, nada más que por la tontería. Voy a dejar los atos en guardia, si se le ocurre moverse a él, a ver quién es capaz de esperar más tiempo. Si él o yo. Y guardia. Ah, no, me has movido. Crash error. Ahora te va a llover de todos lados. Vale, puede que le acabe de dar a través de la cobertura, pero bueno. Lo de las coberturas es un poco falso a veces. Está detrás de una... O sea, ves que las balas atravesan la cobertura tranquilamente o que atraviesa un coche y que le da, pero bueno, ¿qué más da? O una pared a veces, he llegado a ver. Pero si le perdonas esos pequeños fallos, el juego está bien. O sea, tampoco es que sea muy, muy, muy cantoso, pero en ocasiones sí que lo es. Vale, bien. Solamente nos han herido al francés 15 días, un descanso bueno. Y a la otra 4. Bueno. Puede ser peor. Mientras subamos los de rango. De todas formas, ya digo que quería utilizar... Voy a tener que utilizar nuevos soldados en algún momento. O sea que tampoco pasa demasiado. Sargento. Code de triturador. Eso es bueno. Uh, eso es bueno. Durante los siguientes turnos reciben 33% de daño. Nah. Contención. Lo de la contención es bueno porque evita que... Te da un disparo de reacción contra un objetivo. O sea que estás suprimiendo un objetivo. Lo dejas ahí detrás de la cobertura ahí. Que no se pueda mover. Y si se mueve, tienes un disparo de reacción contra él. Y si no, creo que tiene un 30% menos de puntería. O sea que esto de contención... Es interesante. Me lo voy a poner. Me lo voy a poner. Pero la contención yo creo que es útil. Es como un disparo de reacción gratis. El otro, tener dos misiles, pues es interesante. Pero bueno, a ver. Tú, ¿qué tenemos por aquí? Cada enemigo a la vista. Eso es bueno. Defensa por cada enemigo a la vista. No. Tú eres el suicida y lo sabes. Así que... Críticos. Y español. Disparo rápido o... Vista de pelotón. Vale, vista de pelotón es la polla. Puedes ver a todos los enemigos que vean tus aliados. O sea que esto es genial. Es un camper, tiene que ir desde lejos. No va a haber tanta gente, pero al verlo a los aliados les puede disparar también. Bienvenido de nuevo, comandante. Quería hablar con usted de nuestros interceptores. Es vital que mantengamos varios de estos aviones preparados para actuar en cualquier momento. Los necesitaremos para interceptar los futuros contactos alienígenas y es probable que suframos algunas pérdidas en el proceso. Creo que también es importante señalar que hasta un escuadrón completo de interceptores será inútil frente al enemigo si no sabemos dónde está. Necesitaremos más cobertura de satélite para detectar naves alienígenas en otras partes del planeta. Vuelva al departamento de ingeniería si desea construir satélites adicionales. Adiós, comandante. Vale, no me van a dejar en paz con los tutoriales. Me parece muy bien. Base de datos... Vale. ¿Ya? ¿No? ¿Ya? ¿No? Sí, bueno, que los aviones que hay que tener varios... Acabamos de interceptar un ovni con un avión, sí, que son buenos para interceptar ovnis y poder hacer misiones de estas de asaltar a los ovnis. Espero que ya a cada cosa su debido tiempo. Vale, no sé por qué estoy dando vueltas aquí a esto como gilipollas. No recuerdo lo que quería hacer. Voy a hacer la constección alienígena dentro de dos días. Voy a buscar actividad hasta que se complete. Yo creo que ya está el lanza arcos. Me parece que me va a dar tiempo antes de encontrarme a ningún otro alien. Que se vayan desarrollando las cosas y podamos construir nuevas cosas. Vale, esto va a ser guay. ¿Puedo construirla ya? No queda espacio para crecer, pero si queremos ampliar de verdad nuestras instalaciones... Ah, no, ya me lo han dado. ...tenemos que empezar a excavar bajo la base. Por desgracia, cuanto más descendamos, más caro nos saldrá. A ver, creo que voy a ir a excavar unos cuantos huecos. Esto básicamente es para poder construir nuevas cosas. El ascensor, ¿cuánto me cuesta? Ah, voy a iniciarlo. Se me va la pinza. No voy a intentar gastar mucho dinero. Pero básicamente luego voy a tener que ampliar mi base. O sea, que voy a ir dejando hueco mientras pueda. Esto del vapor de aquí es bueno porque es para construir termogeneradores para energía. O sea, te cuesta construir instalaciones. Energía y dinero, básicamente. Entonces esto te da energía. Pues sin energía no puedes construir nuevas instalaciones. Y luego necesitaré para un montón de cosas. Vale, creo que tengo que comprar alguna cosa. Ah, mira, el scope. No sé cuándo he desarrollado esto, pero esto para los campers es bueno. Bueno, te da más puntería que yo recuerde. Tengo un camper por ahora. En el caso de que tenga dos en algún momento voy a construir un par. Que tampoco quiero aquí derrochar mucho. Echaré con unos fibras, otro más. Tampoco estaría de más. Y para los aviones un satélite. ¿Construiré un satélite ya? Necesito más cobertura de satélite. O sea, básicamente. Hay una instalación que es para lanzar satélites. Voy a construirlo, pero... Nuestras instalaciones de transmisión de satélite... Sí, no, ya lo sé. Ya lo sé, pero da igual. Deberíamos construir enseguida nuevas instalaciones de transmisión para desplegar más satélites. O sea, aquí en algún hueco de estos debería construir un... Este de satélite. Un transmisión de satélite. Pero ahora mismo no tengo suficiente dinero. Ni ingenieros. Pero me dejo comprar ya el satélite, que es carillo para luego. Luego cuando pueda lanzarlo, que el satélite... Aquí lanzo satélites. Espere que nuestras tropas traigan una de esas cosas de una sola pieza. Vale. Y menos vida. Vale. Luego pues lanzo otro satélite por aquí en alguno de estos países y me dan financiación al mes. O sea, Alemania me da 100 y Estados Unidos 180. Creo que luego normalmente hago Rusia porque me da 150 más. Es para tener más dinero al mes. O sea que al principio luego me va a salir a cuento hacer el satélite de Marras. Vale. Y luego voy a ir pillado de pelas. Así que lo construyo al principio poco por manía. Por decir que luego se me olvida comprarlo y la hemos liado. Vale. Yo iba a seguir buscando actividad yo creo. A ver si puedo construir y lanzar cosas antes de... Guay. Antes de que aparezcan más aliens. Sí. Muy bien. Esto es importante. Vale. Ahora qué coño quiero hacer. Armamento experimental. Armas de rayo. Esto es bueno. Armadura de caparazón también es bueno. Todo es bueno la verdad. Y las autopsias son rápidas de hacer. Y las autopsias me daban para construir nuevas cosas. Vamos a empezar a guiscarle a los aliens a ver qué sale. Hemos hecho una serie de descubrimientos interesantes a partir de los resultados de la autopsia del especimen alienígena recuperado. El equipo de investigación se refiere ahora a esta variedad particular con el nombre de sectoide. Por la estructura inusual de sus órganos internos que creemos son producto de la manipulación genética. Como ya hemos visto en el campo, esta especie parece también dotada de algún tipo de habilidad telepática. Bien, me has hecho lo que ya sé. De todas formas no ha terminado la investigación. Son tres días para que esté investigando a los aliens. Ahora, hemos construido el lanzarcos. Voy a coger... Menos mal que tengo dinero. Voy a fabricar uno. Si me deja darle al botón, claro. Por ahora. El lanzarcos lo que yo hago normalmente es que se lo pongo a los asaltos. Explico porque los asaltos pueden correr más que la gente. O sea, se acercan rápido a los objetivos. Van a estar de cerca todo el rato. Como tienen escopeta para escopetear a la gente. Lanzarcos básicamente inutiliza a un enemigo y lo capturas. Pero bueno, con un porcentaje. Aquí los porcentajes son para todo. Así que lo que quiero hacer es eso. Pero la gente que va a ir de cerca, los soldados, los asalto, pues se lo doy a ellos. A ver si capturan a algún alien. Pero intentaré mantenerlos vivos por ahora. Vale, cuartel. ¿Cuánta gente tengo? Esta va a estar activa dentro de un día. O sea, perfecto. Tengo inactivo al francés, precisamente, al asalto. Vale, creo que deberíamos entrenar a algún otro soldado. Para la siguiente misión. A ver, por cierto. Tengo la Academia de Oficiales aquí que no la he visitado todavía. Esto voy a comprarlo. Que no sé por qué no lo he comprado todavía. Tamaño de pelotón, uno. Puedo tener un soldado más. O sea que... Compradísimo. Y esto, en cuanto pueda, lo compraré. La experiencia por matar, básicamente, pues cuanto más maten, más rápido van a subir. Las cosas de la Academia de Oficiales las compraré en cuanto pueda. Pero bueno, ahora tengo ya cinco soldados. O sea que, quiera o no, tengo que llevar a algún novato a la siguiente misión. Voy a buscar actividad. Ahora sí, a ver si de verdad me aparece algo. ¿Qué ocurrió? Ingenieros, sí. Tenemos que ir a China. Y a rescatar a alguien. Bueno, no tengo nada mejor que hacer. Vale, ahora voy a tener que reorganizar a mi pelotón. Si os parece voy a hacer un corte aquí. Y vuelvo en cuanto tenga el pelotón creado. O bueno, el nuevo pelotón con mis dos queridos reclutas. No sé, estos me parecen un poco genéricos. O sea que él probablemente los cambie. A ver a quién me encuentro por ahí que sea digno de estar en el pelotón. Y ya estoy de vuelta. Voy a presentaros a los nuevos reclutas que tenemos en el pelotón. ¿Vale? Por un lado... Vale, ya está. Tenemos a Mary Hill. Es escocesa. Y... Vale, le he equipado un poco... Bueno, le he puesto un poco sus colores nacionales. Aunque no hay ningún azul más oscuro con blanco. No se podía ver más opciones de personalización. Pero bueno. Le he puesto el lanzarcos por tenerlo a alguien. No sé yo si va a funcionar muy bien. Es una recluta. Es patética. Es malísima en todo ahora mismo. No sé si si va a poder sobrevivir. Pero bueno. Voy a ver si puedo hacerlo de capturar la línea genavigo. Mientras estoy aquí moneando. A ver si cumplo la misión esta que nos han mandado. Y a... ¿Cómo te llamabas de nombre? Philippe Petit... ¿Qué nombre más? Es un nombre un poco francés también. Es Canadá, es lo que tiene. Bueno, es canadiense. Y le he puesto el... No, sale con algo fibras. Tampoco quiero que la gente se me muera muy rápido. Aunque ya veremos a ver qué tal va la escocesa. Que además como tienen fama un poco de ir borrachos a todos los sitios. No sé si va a durar mucho. Aunque mírala. Yo creo... Le he puesto el lanzarcos por ahora porque... Mírala qué cara. El equipamiento no vamos a ver mucho. Fíjate. Tiene pinta de querer convertirse en asalto. No sé por qué. A ver si cuela. A lo mejor se convierte en francotirador y me como los mocos. Se lo he puesto por ahora. Siempre se lo puedo cambiar luego. Y este el chame con uno fibra un poco porque no se muera. Creo que la cosa... Oh, Dios. Le han puesto nueve. Fijaos. Le han dado ya... Le han puesto ya un... Le han puesto apodo al Ruiz. ¿Cómo te llamabas? Por cierto. Me cago en tu puta madre. Félix. Félix Ruiz. Félix el Yeti Ruiz. Vale. Mola. No sé. Es una cosa de las que digo que normalmente... En los juegos estos de este estilo me gusta ponerles el nombre y personalizarlo yo mismo y todo eso. Pero es que en este juego no sé qué tiene. Pero con esto de que le ponen apodo y todo eso... Me gusta dejarles el nombre que tienen por defecto. Porque así... Bueno, a mí en mi opinión me parece un poco más como que tiene personalidad el propio personaje. Como que no... Como se genera aleatoriamente es como un poco... No sé. Me gusta quedarme con lo que el juego me da. ¿No? Me gusta hacer que todos se conviertan en el comandante separo en... En vez de tú vas a ver qué. Pues sí. Si tengo formado un equipo por Brooke Willis, Morgan Freeman, Jesucristo y el Dalai Lama... Pues sí. Está bien. Pero... Pero prefiero... Prefiero ver lo que me ofrece el juego y elegir a los que me gusten de los que el propio juego me ha... Me ha puesto y... 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 Y no sé. Me gusta el rollo a ver... A ver qué sale. Y pensar como que cada uno tiene su propia personalidad. Y que son gente independiente. Son gente distinta. Son todos totalmente distintos. Ah, bueno. Un cambio que he hecho. Bueno, además es que le he puesto el scope, que es lo de mejor la precisión. Le he puesto el pelo... Normalmente digo, no le suelo cambiar el aspecto y nada de eso. Pero... Al mundo blanco... Que fuera rubio no me pega nada. O sea, no sé si habéis estado en España, pero rubio, rubio... No hay muchos. Ah, los hay. A ver, los hay, los... Pero no... No es lo normal. Le he puesto moreno porque es que no me pegaba nada en absoluto. En Canadá, como no sé cómo son, pues si me sale rubio, pues rubio se queda, ¿sabes? O sea, que... Sin molestarme demasiado. Esto no lleva a ninguna parte, ¿verdad? Vamos a matar a alguien, ingenas. O a que nos maten. Que también es una posibilidad. Ya digo, tengo dos reclutas, estoy haciendo una misión del consejo. No sé si es lo mejor del mundo, no sé si es la mejor idea del... Del mundo haber llevado aquí a dos reclutas. Pero oye... ¿Qué se le va a hacer? No tenía otra opción. El otro estaba descansando, además que era francés. Uh, no me suena este mapa. ¿Por qué no me suena este mapa? No tienes nada más que decir. Normalmente sueltas alguna frase como... Ah, han capturado a alguien del consejo y tenemos que rescatarlo. Bla, bla, bla. Cumplan bien su misión. ¿Me vas a decir vete a China y ha tomado por culo ya? Ah, pues nada. Venga. Ya. Instrucciones. Nos han... Nos han dejado clara la misión. Vete a China. Lo que hagas ahí ya luego, pues... Toma, Hatch, un amigo del consejo y va en la limusina al final de esos escalones cuando vio de lleno con una emboscada alienígena. Necesitamos que encuentren al señor Hatch. Garanticen su seguridad y lo trasladen a salvo hasta el Sky Ranger. Y no me gusta mucho este mapa porque está abierto eso. Bueno. Camper, 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 camper. Esto es una cobertura completa, ¿verdad? Me pueden salir... Es que... Ya digo, los enemigos no generan aleatoriamente. Me pueden salir por delante, me pueden salir por los lados... Y no sé dónde meter a la gente ahora mismo. Tú que eres el resistente, que tienes ahí ya dos barras de vida llenas. Tira pa'lante. Lo que quieras es sera. Y no se ve a nadie. Vale, camper, cubre el lado. Y ya aparecen. Oh, un hombre delgado, vale. He traído... He cogido un lanzarcos, ya digo, con una. A ver si podemos capturar a alguien. Aunque por ahora no sé yo si la cosa va a salir muy bien. A ver, ¿dónde me quedo? ¿Está alguien por el lado? Vamos a quedarnos por aquí, por ejemplo. Tú eras... Ah, tengo dos usos del lanzarcos. Eso me va a venir bien. Porque el lanzarcos puede fallar, evidentemente. Como todo en este juego, por lo visto. ¿Dónde coño os dejo? Espero que no salga nadie por delante, por si no me follan vivo. Vamos a... Vale. Un poco de suerte nunca viene mal. ¿Dónde te meto, macho? ¿Tú quién coño eres? A ver, Canadá. A ver, ¿dónde te meto? Si lo pegue de arce. Por aquí mismo, yo qué sé. No te muevas mucho, no, eso que te canses. Pensaba que había bajado abajo, pero no. Se está acercando un poco demasiado, ¿no? ¡Eh! ¡Muévete más! ¡Muévete más! ¡Si no pasa nada! ¿Sabes? Oye. Bueno. Oye, pues ahora que lo acabo de ver. Tú mismo te lo has buscado. ¿Te puedo aturdir? No veo por qué no. Vamos a intentarlo. 70% ya verás cómo falla. Y... ¡Ah, bien! Mira. Lo he capturado. Cojonudo. ¡Eh! Él ha sido el que ha querido venir a darme la hora. Yo no he hecho nada para... Yo no le he dicho que venga ni nada. Él ha venido por su propia voluntad. Vale. ¿Tú quién eres? Tú eres el tocho. Vamos a ponerte en altura. Yo creo que poner al asalto... Al pesado, quiero decir, en altura con el... ¿Quién coño sois vosotros? Vale. Son guardias de seguridad. Vamos, digo yo. No me lo pone por ninguna parte, pero... Supongo que serán los guardias que iban... La escolta del pavo este que han secuestrado. O sea, que han hecho su trabajo regular. Voy a decirles algo. Me gustaría estar en la cobertura mientras hablo con vosotros. Ya que estoy... ¿Quién está yendo? El camper. No ha sido la mejor idea. Vale. Y ahora el que no puede moverse de aquí con vosotros soy yo. Vale. Tengo que ir a la furgoneta. No, está muy lejos. Eso siempre es una ventaja. Tú eres la americana apoyo. Guay. ¿Dónde están los aliens? Vamos a empezar a situarnos. Hay dos. Uno aquí y el otro no lo veo. Aquí. Ah. No lo habías visto tú, macho. Lo tienes en línea recta. Manda huevos. Ah. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Vamos a buscar coberturas. Esta es decente. Lástima que no veo a la alien para poder disparar. Voy a dejarlo en guardia. Falta de cosa mejor que hacer con este soldado. Tú, a ver. Canadá. Canadá. Demuéstrame por qué ha sido una buena idea traerte a esta misión. Que eres recluta aquí, asqueroso novato. Hostia. Esta tía está sin cobertura ninguna por haber capturado al moñas este. Lo bueno es que, oye. Una captura... Capturar a la gente es buena no solo cuando te dan... Ahora mismo nos han dicho captura un alien vivo. Joder. No sé hablar. Vamos a ver. Captura un alien vivo. Nos dan... Cuando tú matas a un alienígena, recibes fragmentos de arma. Porque el arma, por algún motivo, cuando muere el alien explota. No sé... No han explicado por qué. Y bueno, si lanzan misiles o granadas, evidentemente explota todo. Ni siquiera te llevas el cadáver, yo creo. Y cuando lo capturas vivo, además de que te dan para poder interrogarles la primera vez, luego el arma te la dan completa. O sea que puedes estudiar las armas alienígenas y cosas así. O sea que capturar al alien es igual a bueno. Y esta tía ya está probando ser eficiente en su primera misión. Aunque yo creo que un poco por accidente. Creo que este alienígena en realidad... Era un poco... Está un poco del bando contrario. Vamos a ver. Tú... Te escondería detrás... Te voy a esconder detrás del banco. Pero es que no llegas a otro ningún puto lado. No podemos ver nada. Ya, ya lo sé ya. Ya me lo he imaginado también. Dispara mi falla, venga. Vale, me ha hecho caso a la mitad de lo que le he dicho. Oh, venga hombre, no seas falso. ¡Y, eh! Mira la limusina. La limusina intacta. Ibai me da a través de la limusina ahí en cobertura guay. No seas impertinente que no te rescato. Vamos a ver. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora voy. Déjame que tenemos otras cosas que hacer más o menos importantes. Y encima es el camper. Espérate. Los dos podemos jugar a ser más falsos que la hostia. Qué limusina, ni qué limusina. Pues dale, que no me vas a quedar mal. Vale, bien. Ya está. Y la limusina... Nada. Es un nuevo modelo de cristales. No son cristales blindados. Es todo lo contrario. Es cristales... Que dejan pasar las balas y el cristal queda intacto. Ay, por cierto. Debo capturar. Tengo que intentar capturar a esos aliens ya que estoy. Vale, pues se me ocurre una cosa. Tú, ya que te hemos comprado esta nueva mierda de contención... Contena al alien, que quiero acercarme detrás suyo. Que no se mueva mucho de allí. ¿Te parece? A ver. ¿Quiénes captura aliens? Tú. Debería arriesgarme a ir como los locos en medio de la puta calle. Fuf. Hay que acercarse mucho al alien para capturarlo. No sé yo si... Si es tan buena idea. Voy a ir poco a poco. A ver qué sale. A ver que no se le gastan las balas al mío. Y... Y algo de apoyo moral no vendría mal, ¿no? Que lleve para allá. Voy a irlo moviendo por aquí a esta otra. A ver si podemos acercarnos al otro alien. Uh, ahí me ve. Eso no es bueno. Macho canadiense, estás un poco en... Ah, es verdad, que tenemos que cumplir una misión. Venga, pues ve a hablar tú. Vamos a hacer de relaciones públicas. ¿Ves a hablar con... ¿Cómo se llame? Tira para abajo. Ya luego me cuenta que te ha la ido. Me imaginaba que no me iba a ir tan bien. Hola. Eh, ah. Sí, sí, sí. Dar las referencias que quieras. Pero estamos... Estamos en una posición... Cojonudamente mala. Vale. A ver. Estoy tentado de moverte aquí arriba. Pero la cobertura que hay es ridícula. Quédate aquí en cobertura completa. Anda, que el alien no tenemos delante. Y tú... Te he movido demasiado, ¿verdad, Canadá? Vale. ¿Quién más puedo mover? ¿Quién más puedo mover? ¿Quién más puedo mover? Ah, al... No, tú escóndete. Escóndete ahí. Mantenganse en alerta, Stray Kuno. Hay fuerzas hostiles a punto de llegar a su posición. Me está flanqueando aquí... Joder. Ya se ha puesto en guardia el tonto. Ya no puedo flanquear a este. Y ese no ha podido hacer... No, intenta dispararme aunque está... 30%... Menos 30% de puntería, eh. Menos 30% de puntería. Que conste. Y aún así me ha dado. Ah, mierda. Aparecen hombres del Gauss en guardia. De la nada. Bien, esto pinta cojonudo. Lo que se dice cojonudo. Tenemos otro alien ahí arriba. Que podemos capturar en lugar de este. Lo cual es una idea. 49% de acierto es... No me pienso arriesgar. ¿Podemos tirar misiles desde aquí a donde están los otros aliens? Nope. ¿Qué podemos hacer? Tú eres... Vale, Gil. Tú eres la que me capturas a la gente. O... O... Bueno, esa es la idea. Pero no estamos en posición buena. Lo siento, pero no vamos a capturar a nadie hoy, me parece. Salvo al hombre delgado que ya capturamos antes. Si eso es un problema, podemos ir a por estos dos de aquí. Vamos a empezar a limpiar gente. Tenemos aquí a gente que está haciendo nada. Tú eres francotirador, demuéstramelo. Mata a ese. No me cae bien. Muy bien. Sabe lo que se hace, por lo menos. Tú. ¿Qué vamos a hacer contigo? Tenemos un hombre delgado también aquí arriba que no nos gusta nada que está en guardia. Canadá, ¿puedes hacer algo al respecto? Puede. A lo mejor puede y todo. Ah, mira. Está bien, 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 bien. Vale, nos falta nada más que el de arriba. Nos falta nada más que el tonto de arriba al que me gustaría capturar. Solamente por dejarme capturados a los dos. Pero la misión va a ser... Va a ser un poco complicada. Es que es un puto puente. Ya me dices tú dónde coño me meto que no me vea. ¿Le intento dar la vuelta al mundo en 80 días? Nah, seguramente sí se puede asomar por aquí arriba y... Ah, venga ya, desde aquí. A esa distancia, a la distancia que se ve el rayo... Es a la distancia a la que le puedo capturar. O sea, mierda. Estás bien de vida. O sea que podemos arriesgarnos a dejarte aquí un momento, ¿verdad? Y cubrirte mejor. Quizá deberías callarte y poner tu culo a salvo. ¿Dónde? No sabes... Podrías aprender a escalar paredes o algo. Facitarías mucho la misión de llevarte a zona segura. A ver, voy a poner al alien aquí. No voy a ser que... Los aliens... Al alien, al VIP. Los aliens tienen manía de ir a por el VIP. VIP. V-I-P. No, C. O sea que si se asoma aquí puede disparar al VIP. O sea que voy a ponerlo aquí detrás de la puertecica. No vaya a ser. Vale. Esto... Tenemos aquí a mucha gente. Voy a... Ah, mierda. Puta. Es que este tío está aquí en mala posición. Me gustaría curarle. Y no sé si voy a poder. A ver. Voy a venirme aquí con... Con la curandera esta. Vale. ¿Puedo moverlo? Sí. Bien. Ahí. He hecho dos movimientos con esta. Qué tonto. Qué error. Cúbrete, anda. No quiero que te maten. Y se mueve. Y... Le quiere disparar al VIP. Ah, no. Le quiere disparar al español. Y le va a dar y todo. Hijo de perra. Mierda. Bueno, tengo tres turnos para revivirlo. Lo cual no... Podría ser peor. O terminar la misión directamente. Pero bueno, ya que estoy... Qué cabrón. Ese movimiento no me lo esperaba. Es que la cobertura que tenía aquí a este tío. Todo el rato. Voy a ponerlo encima. No lo puedo revivir todavía porque he gastado un turno. Y he usado los dos movimientos. Pero bueno. A ver, Canadá. Tú vas a cubrir al VIP, ¿verdad? Ya lo creo que lo vas a cubrir. Mierda. Macho. A ver. FBI. Estáis en el puto medio, tío. Quiero cubrir al VIP. Que pueden seguir saliendo aliens por ahí. Por todos lados. Ese es el problema. Ya. Vamos a moverlo a la cobertura en la que antes estaba el VIP. Y... Y tú... Vas a capturarme... A un alienígena. ¿A que sí? ¿A que sí? Di que sí, por Dios. Que si no estás jodidamente en una posición malísima. Guay. Ha sido la misión mucho mejor de lo que esperaba con dos reclutas. Aunque es una de las primeras. Luego, cuando llegas a las últimas misiones a los reclutar, se los follan como si fueran mantequilla. A ver, tú... Cúbrete, por si acaso. Tú. Estás mal de vida, pero ahora tengo una urgencia peor. Es una urgencia nacional. A ver, vamos a ponernos en posición para cubrir al VIP cuando vaya subiendo por aquí. Vamos a ponernos en guardia. No va a ser que aparezca alguna alienígena de la mierda. Como tienden a hacer de vez en cuando, aunque parece que no. A ver, a ver, a ver. Prioridades. Tú. No, no. Tú. Revive, anda. Estabiliza a Edmundo. Que me cae bien. Tiene un hombre gracioso. Ya está. No ha pasado nada. Ahí te quedas en el suelo tirado como mierda. ¿Quieres dejar de sobornarme antes de nada? Déjame rescatarte y ya está. A ver, vamos a quedarnos por aquí. Ponernos en guardia otra vez. Vamos a cubrir al VIP. No va a ser que nos lo maten. Que no es una buena... No es bueno. Vale, la cosa no va mal. Y yo creo que... No sé si me van a seguir más aliens siquiera. O sea que... Tenía que hablar. Hay que que se acerquen fuerzas enemigas a ese lugar. Te he dejado en guardia a Edmundo. O sea, no. Al Yeti. 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 Tío, te he dejado en guardia, tío. Macho, ha aparecido delante tuyo. ¿Qué pasa? ¿Que el... Cosa alienígena no te deja ver? ¿Tienes... Tienes... Tienes disparo. Tienes 69... Te dejé en guardia, tío. No me engañes. Bueno, mátalo. Anda, hazme el favor. Que tengo al VIP ahí al lado y no me gustaría. Muchas gracias. Recarga, hombre, recarga. Siempre le doy información, no sé por qué. Guardia no. Le he dado a recargar, oye. Bien. VIP. ¿Qué tal si vamos cagando leches? Venga, hombre. Te podía faltar menos para llegar al helicóptero. A ver, todos con él. Voy a ponernos a todos en guardia por aquí a los alrededores. Que no aparezca nadie. Tú ya ahí no haces nada. Ah, este ya lo... A este ya disparé con él. ¿Quién puedo mover todavía? A estos dos. Pues los moveré a cobertura, aunque no puedan disparar y ya está. Para la siguiente. No más aliens, guay. Pues, ala, hasta luego. Lo último que veréis será mi culo cuando se vaya. Han arriesgado sus vidas por mí. Les estoy tremendamente agradecido. Ha faltado muy poco para que maten a Edmundo. Pero bueno, ahora se tirará de baja. Pues, mes y medio. Y ya cuando quiera volver a la siguiente misión no nos acordaremos ni de él. Pero oye, es un camper que tenemos ahí. Para cuando quiera volver. Al servicio. Militar, quiero decir, claro. Guay, ha subido todo el puto mundo. Nada, mía. 17 días, macho. Entre la vida y la muerte. Pero tenemos un montón de ascensos. Eso es bueno. Teniente. Vale. 100% de daño extra contra enemigos robóticos. No sé yo. Este tío no va a ser mucho de ir a hacer daño, yo creo. Va a ser mucho de contener a la gente. Segundo disparo de reacción. Vale, no. Esto es genial. Este se lo apoya. Este tío lo voy a intentar poner en sitios elevados, en guardia. Y va a hacer así. Y va a matar a todo el mundo. Es lo que me prima, yo creo. Dame. Ah, no tienes lo de tres botiquines todavía. A ver, puede moverse un huevo o... Permite que se tenga un... Vale, esto es bueno. Cuando se queda en guardia, básicamente... Es que lo de guardia lo voy a utilizar mucho. Así que las mejoras para cuando estoy en guardia me parecen muy buenas. Cuando... Básicamente, los disparos de reacciones, lo de cuando te quedas en guardia y se mueve un alienígena, le disparas. No solamente es cuando se mueve, sino cuando te disparan a ti o disparan a alguien y esa tía lo ve cuando está en guardia y le dispara a ellos también. O sea que es una cosa buena. A ver, ¿qué sois? Pues el... Vaya, este es un camper, ¿vale? Tengo... Vale, el Canadá es un camper. Y esta es... ¿Por qué no eres asalto o algo, macho? Que te he puesto ahí el lanzarcos. De apoyo tampoco... Más de un apoyo no creo que lleven el grupo. Me parece un poco reiterativo. Dos asaltos, por ejemplo, sí que llevaría. Así que nada, supongo que tendré que intentar... Es un poco un fiasco. La verdad es que esta tía me mola, pero... Si hubiera sido asalto, me hubiera molado más. Sé que no ha sido fácil, pero este podría ser un auténtico punto de inflexión en nuestra investigación. No solo podemos interrogar al sujeto. Disponer de un alienígena vivo nos proporciona un conocimiento mucho más profundo de su fisiología. Los preparativos de la instalación de contención ya están en marcha. Vale, pues sí, ahora podemos interrogar al sectoide y al hombre de cada. Podemos capturar uno de cada, así que hay para toda la familia para elegir. Y recompensas varias. Ah, vale, esta era una misión de las importantes. O sea que... Me dan un taller. Guay. O poder construirlo. Y un par de ingenieros, lo cual está bien. Vale, lo voy a dejar aquí por ahora. Nos vemos en el próximo vídeo en el que... Supongo que interrogue a algún alienígena. Ya veré. Primero tengo que terminar la autopsia del sectoide. No sé, ya veremos qué ocurre. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.